¿Qué es el ballet nacional de Ecuador? Bueno, nosotros como Ballet Nacional de Ecuador pensamos y estamos convencidos de que nuestra música es lo más importante. Tenemos alrededor de unas 10 o 12 coreografías donde estamos promoviendo, impulsando lo que es nuestra música. Nuestro director se hizo cargo de que lo conociéramos y desde los 5 años, ya que estoy en el ballet nacional de Ecuador, él siempre le ha dado un espacio al pasillo y nos ha adentrado a que los bailarines podamos tomarle el cariño necesario, sobre todo cuando somos extranjeros. Y creo que tener la posibilidad de interpretar esta música es de todas maneras fantástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El pasillo sombras, que es uno de los pasillos, bueno, a mi juicio más lindo, es como una adaptación y se baila generalmente más a ras de piso. Ustedes vieron elevaciones, que no se estila bailar así todos los pasillos. Pero el maestro adaptó ya que esto fue montado para bailarines clásicos en este caso. La verdad es que esto fue montado para bailarines clásicos en este caso. Cuando me toca bailar pasillos han sido las funciones más gratificantes. Ahí yo me di cuenta cómo el público ecuatoriano quiere su música, su arte y qué rico poder uno contribuir un poco a eso. La gente nos ha dado mucho valor a esta actividad. Por eso es lo que seguimos y vamos a seguir promocionando, haciendo nuevas coreografías con nuestra música, que es lo más hermoso que tenemos.